El Ayuntamiento de Castellón hemos organizado unos talleres para todos los abuelos y abuelas cuidadores, que en estos momentos son muchos, dado la realidad que vivimos en estos momentos, en que son imprescindibles en el núcleo familiar, siempre lo han sido, pero en estos momentos más, pues para conciliar la vida laboral y familiar y para que no haya ningún conflicto en el núcleo familiar. El Ayuntamiento ha organizado unos talleres los días 11, 18 y 25 de noviembre en la Agencia MIGS, que está en la Ronda Mijares número 14 y en horario de mañana, para poder ayudar a estas familias, a estos abuelos y abuelas, a que no haya ningún conflicto en el núcleo familiar y que todos sean ventajas. Y para eso está el Ayuntamiento, son totalmente gratuitos y abiertos a cualquier ciudadano y ciudadana de Castellón.